...de antes, el respeto en boletos y amantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes De ganas de ver a estos dos equipos frente a frente Luis Suárez Pelota para Santi Cazarla Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo Se va a atrever con el lanzamiento directo Aunque está bastante lejos, me parece Toca para iniciar la jugada Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Mierde en el cuero Se anticipa para cortar Pase peligroso Puede marcar, dispara y... ¡Solera! ¡Qué pena! Se ha faltado el pelo y calvo para ponerse por delante Manolo Capa Dembélé Parejo Pelota para Santi Cazarla Rodrigo Luis Suárez Luis Suárez ¡Gol! 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 Ahí está el primer gol del partido Se trata que tenía ganas de marcar Ahí está el balón, otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Estaba 1-0, Sarkero y Liñones. Y pierden el balón. ¡Exfecto! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Está con ganas de dar guerra. ¡Gol! Dembélé regala el cuero. Pelota para Santi Cazarla. ¡Asensio! ¡Qué gran visión del juego! ¡Gol! 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 ¡Gol!